aquí les traigo un problema para aplicar porcentaje a través de una regla de tres simple muy fácil y muy sencillo dice camila se compró un jean a 7250 pesos pero como abonan efectivo le hacen un descuento del 12% cuando pagó el jean entonces para esto podemos utilizar una regla de tres simple cómo se hace a mí me van a hacer un descuento del 12% es decir me voy a pagar menos un descuento es cuando vos pagas menos por haber pagado en efectivo ese descuento es del 12% entonces yo quiero saber cuánto dinero me van a descontar sí porque me dicen bueno te descuento el 12% pero cuánto dinero es que me van a descontar entonces vamos a calcularlo como calculamos el 12% de 7250 entonces hacemos una regla de tres simples entonces cómo se hace una regla de tres simples yo ya filmé un vídeo explicándolo se los dejo acá por si no lo llamaron igual lo volvemos a rever entonces yo primero necesito dos magnitudes que sepa que están bien que yo las sé que me los da el ejercicio como es en este caso yo sé que el jean sale 7250 pesos entonces yo sé que esto es el 100% del producto sin recargo sin descuento lo que sale el jean 7250 pesos entonces eso es el 100% entonces yo como tengo que calcular un valor yo lo que calculamos lo ponemos en esta esquina y yo sé que lo que tengo que calcular es cuánto dinero me descontaron entonces como acaba dinero acá arriba tiene que ir dinero recuerden que no puedo poner dinero y porcentaje mezclado si entonces si yo tengo que calcular un dinero porque yo quiero saber cuánto dinero me descontaron entonces el cuarto acá pongo lo que tengo que encontrar en este caso el dinero entonces dinero dinero y acá me va a quedar porcentaje porcentaje si porcentaje porcentaje dinero dinero ahora yo necesito saber dos magnitudes que sepa en este caso entonces va a ser que el 100% del producto son 7250 pesos eso es lo que yo sé con los datos que me da el ejercicio yo sé que esto es lo que sale el jean es decir el 100% sin descuento sin recargo así básico y yo quiero calcular el 12% entonces eso es lo que quiero calcular entonces yo digo si el 100% son 7250 pesos el 12% cuánto dinero va a ser entonces aplicamos regla de tres simple que es este multiplicado este dividido esto por esto me va a quedar 12 por 7250 dividido 100 entonces me queda 12 por 7250 sobre 100 lo hacemos ahí entonces me queda 12 por 7250 me da 87.000 87.000 sobre 100 entonces dividimos fácil porque eliminamos 0 me queda 870 entonces cuánto dinero me descontaron el 12% y cuánto plata es 870 pesos entonces cuánto voy a pagar el jinchón entonces me va a quedar los 7250 menos lo menos los 870 que me descontaron así que esto me va a quedar 6.380 pesos entonces acá calcule cuánto me va a costar el jean entonces me descontaron 870 pesos y son 6.380 pesos ahora qué hubiese querido si yo quiero calcular directamente cuánto voy a pagar el jean es decir yo quería calcular directamente este valor no me interesaba saber cuánto me iban a descontar no quería saber cuánto dinero me iban a descontar sino simplemente quiero saber cuánto voy a pagar entonces miren hay un camino más fácil para llegar a este resultado sin saber el valor que me descontaron entonces yo sé que 7250 es el 100% del producto y yo pagué un 12% menos es decir si yo al 100% le quito esos 12% que no voy a pagar entonces me va a quedar el 88% del producto yo no voy a pagar el 100% porque yo pago menos entonces yo voy a pagar un 88% es decir a 100 le quito los 12% que no voy a pagar es decir que yo del producto estaría pagando el 88% entonces yo podría haber dicho si el 100% son los 7.250 pesos del jean entonces el 88% que es lo que yo voy a pagar cuánto dinero es entonces ahí me va a salir derecho entonces yo digo si el 100% son 7.250 88% que es lo que yo voy a pagar del producto cuánto dinero es entonces hacemos la regla del simple me va a quedar 88 por 7.250 sobre 100 entonces hacemos 88 por 7.250 me da 638.000 sobre 100 entonces cancelamos 0 y si dan cuenta me quedó 6.380 6.380 pesos entonces no ven como yo ahí cálculé directamente lo que iba a pagar yo sin saber cuánto dinero me descontaron igualmente puedo hacer 7.250 menos 6.380 y ahí salta el valor pero bueno dos caminos para hacer y llegamos al mismo resultado calculando primero el porcentaje y después descontándoselo al pantalón o directamente ya ser el 88% que es lo que voy a pagar así que bueno espero que se haya entendido un poquito esto del 88% porque se va a utilizar mucho en un video siguiente igual cualquier cosa me pueden comentar saludos 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 Gracias.